Música Para quitar el estrés, encargarte de lo malo y de lo que no ves Y déjanos para nosotros lo de música, güey, hey Siempre de lunes a viernes preparo merca Con la virtud de sacar la rima perfecta Si te conectas, mejor muestra tu mate Pues enja que mate el combate, termina en tu cuenta Esto es para el que no entiende, que el kick hop no vende Y aprende a que tienden mis textos en mente De siempre incoherente, fumando Lambert Pero que siguen el camino, bro Quedaron tirados cuando vieron que nunca lo lograron Y nunca pasaron, se atormentaron Viendo a sus vientos, ardiendo, sabiendo que estaba ganado A ver que el alto texto es mejor, día tras día pasando de alcohol Y ellos no entienden que fumo la verde pa' escribir mejor y pasar del amor, hey No entiende que es la 7.35 y después está caliente Y te puedes quemar, ah Y que tus primas son de salva y tinto Corre por instinto la huaca, papá Que no se trata de llegar invicto Ni tener un sitio en la pármela Y que es mejor aquí cerrar o cincos antes de esos cincos de puta ganrap Y entienda que esto no está a la venta Que se hace por amor aunque la gente no lo sienta Que compro inspiración con uno de cincuenta Dos monedas de cinco sin poner mi alma en renta Mentalmente violento me te habla a ser Ciertamente algo que no puede nacer No espero, pero mejor desespérense O esperen a que su esperanza pague fianza por usted Es sufrir de abuso, un iluso en un concurso de sustos Viendo su vida en pedazos mientras forjamos Siguen confusos y frustros Solo son niños obtusos Pareciendo unos payasos Deben tener marcapasos Pues su corazón nunca va a poder con esta misión Damos 200% en eventos atentos con los de la buena cantón En conclusión de la lección Sabes que en esto no hay superación Todo termina como comenzó Con mi voz en el mickey boquino de flows, bro Esto no es una batalla Esto es un regaño en público El acto de retarme de tu parte es muy estúpido Vas directo al matadero Condenado a quedar pútrido Junto a tus rimas, tus canciones, tu carrera como músico Sé que no traes con queso, lo quisiste es ser valiente Pero no es suficiente contra este nivel potente Hoy cabaste la fosa donde dormirás Pero hoy siempre hay de ahí No podrás elevarte ni fumando un 4-20 ¿Entiende? Impostor incompetente Pediste ver mis rounds Pa' saber que responderme Estos estilos de la calle son batallas frente a frente Así que tire lo que quiera Y que las chichis no le tiembren Hablemos de tus tracks, de tus letras y tu voz Dicen que eres el mejor Que como tú no hay dos Claro que si estoy de acuerdo con esa anterior mención Si Gona te viera diría ¡Qué buena imitación! ¡Buen trabajo, amigo! En eso tienes calidad Lástima que al darle en vivo se evapore como el crack Te subes a una tarima y al silencio en el lugar Y a tu tercer canción la gente empieza a bostezar Tú y yo somos muy distintos Lo sabe el mundo entero Las acciones hablan sobre quién es verdadero Yo desmiento muertes falsas como la Dems y dinero Y tú te cuelgas de muertes ajenas como el cancerbero Ya lo viste mi amiguito Tu carrera vale pito Ya te tumbé el cantón como a los tres cochinitos Te la puse muy difícil, no es como cantar coritos Aquí hay que poner ingenio y coherencia en los escritos No te tengo compasión, ni aunque seas de mi crew Hoy te bajo de tu avión Te retiro en tu debut Hospedaje en el panteón Prepárenle un ataúd Ahora sí ya deje extinta a tu raza de mamuts Ahorita que te tire no vas a decir lo mismo Por verte, por verte 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 Por verte, por verte, por verte Pretende ser un maestro, pero el alumno se portó a la altura Cree que mucho la teje, pero solo hace basura Ya lo vi, queriendo vivir en mi cultura Mejor abre ya los ojos y salte de tu locura En serio, homi, mejor dedícate a tu rap Tantos años escribiéndole y no puedes procurar Meta, retírate, solo ocupas lugar a los que hacemos hip hop Pero lo hacemos de verdad Soy el novato, sí, por eso no huyo Yo jamás batallaba, pero dejé atrás mi orgullo Líneas baratas, con mi voz las destruyo Mis años aquí no pesan, solo mi flow contra el tuyo Lucha perdida, mejor pide la salida Aquí te falta la vida, como un enfermo decida Mejor que te despidas antes que yo me decida Acabar con tu carrera, aunque ya está bien perdida Puedes mentirles, decir que yo he copiado Ese recurso barato, neta me tienes sin cuidado Más bien en cambio, sabes quién se ha aplicado Quién es el que ha mejorado y sin haberla chupado Porque parecores buenos putos, relax Prometiéndoles calidas, sabiendo que va a fallar Con tu carrera pues pasa algo similar Sacas un track cada año, pero te quieres aferrar Voy por tres años y mi tercer maqueta Aunque poco me preocupa, si llego no llego a la meta Ya estoy pagado porque la gente respeta Más mi material que el tuyo, hoy pa' mi no eres reta Ya me bublé de ti en tu propia cara Vine hasta tu domicilio pa' dejar las cosas claras Ahora quieres decirles que te comparas Mejor deja de mentirles bro, nunca ganarás nada Ya me burlé de ti en tu propia cara Vine hasta tu domicilio pa' dejar las cosas claras Ahora quieres decirles que te comparas Mejor deja de mentirles bro, nunca ganarás nada Y nada es lo que tienes y mereces Careces de caliento por poco que les ofreces Hoy no vas a ganar o esperes a que me tuerza más como pasa a veces Pero eso no me preocupa, porque yo sé que puedo con todas tus metrallas truncas Rimas en esta bastuca, ya te hicieron temblar para probar que el cruce nunca caduca Perdóname si te reté, pero aceptaste esto Quería calar el level pa' ver que tanto ofrecías Yo sé que no soy el mejor y nadie tiene un puesto Tú no digas tenerlo ni que haces buena poesía Eso nadie te lo cree, solo sé que me enfrenté A un rapero que lo intenta, pero no puede crecer Ya por fin resígnate en esto, no tienes futuro Un estilo promedio nada te dará, lo juro Hoy te conocen como un freestyle el barato Con trayectoria larga, pero en flow te quedas chato Vine pa' demostrar quién es el novato Y mostrarle mis datos al vato que quiere un contrato Siéntete cómodo porque hoy no vas después Espero que traigas líneas buenas por fin esta vez Me dicen cruce por si no me presenté Ya sabrás de lo que hablo, pero mientras topa el 3 Un beso, un beso, un beso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.